Los hospitales están en la ciudad. Los hospitales están en la ciudad. El hotel está lejos de la parada del autobús. El hotel está lejos de la parada del autobús. Los amigos hablan en el café. Los amigos hablan en el café. Los amigos hablan en el café. Nueva York tiene muchas estaciones de metro. Nueva York tiene muchas estaciones de metro. Nueva York tiene muchas estaciones de metro. Quiero ir a la calle Vargas, por favor. Quiero ir a la calle Vargas, por favor. Quiero ir a la calle Vargas, por favor. ¿Por qué no quieres tomar el metro? ¿Por qué no quieres tomar el metro? ¿Por qué no quieres tomar el metro? El autobús tiene dos puertas. El autobús tiene dos puertas. El autobús tiene dos puertas. El pueblo tiene dos supermercados. El pueblo tiene dos supermercados. El pueblo tiene dos supermercados. Mi hijo y yo estamos en el parte. Mi hijo y yo estamos en el parte. Mi hijo y yo estamos en el parte. La universidad está cerca de aquí. 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 Gracias.